Encima, Jason Mena No puedo tallar donde quiera Ay, que sea viligoto Oye, cuando me venía a cruzar lo delirio Yo lo vi con tres piedras Tan, tan, tan Y ellos creen como que porque sea gordo Yo no voy a ir así Tan, tan Y aquí estoy Y tú pisaste la tres piedras Porque tú crees que fuera piedra Pero tú no viste que él venía adelante Eso no era piedra, gordo Pero por cierto Y por qué es que no le dicen a uno Que eso es pringamosa Y por qué dejamos el papel de vallo Agarró una pringamosa Dígame, coronel Parece que el coronel Entre el fin de semana nos trajo para acá Traiga a las mujeres, traiga a las mujeres Porque el montarse en helicóptero es nada más De los ricos que lo hacen en los fines de semana Nosotros, cuando Dios vio ese helicóptero Bueno, aquí vamos a gozar de todo Se va a gozar, se va a gozar ¡Va a gozar, como dice el maco! ¿Qué es lo que vamos a matar a un chivo o qué? Y ustedes vinían contentos porque creían que era a gozar su vida No, porque a gozar ¿Cómo que creían? ¿Cómo que creían? Porque usted no puede sacarme a mí de mi avistada Ay, esta vaina ¿Pero ahí se va? ¿Él se va? ¿Él se va? ¿Pero por qué se va? ¿Él se fue? ¿Pero es que yo lo mandé a irse? ¿Pero por qué solo? ¿Usted es pájaro? ¿Él se hace mucho cuidado conmigo? ¿Pero cómo usted no trae para acá y mande el helicóptero que se vaya con nosotros aquí secuestrados? Lo que pasa es que nosotros vinimos a una misión aquí a esta selva Lo primero es nosotros mandamos Anda usted No, andamos No, no Pero fue el general que me mandó a traerlo aquí a ustedes Orden aquí a buscar un tesoro Perdón Permítanme una reunión Sí, sí Una reunión Sí Gordo, este es el momento que tenemos que aprovechar Desde que encontramos el tesoro Solamente vamos a entregar a las Fuerzas Armadas la mitad Sí La otra mitad nos la vamos a robar No, no, es La por Cristo ¿La quién? Hasta la por Cristo se va Nos la vamos a robar toda esta pareja Toda, toda Hermano, estamos hablando de un tesoro Seguro si son unos linguetes de oro Y además ahí caben 20 lingotes Sí Pero si caben un cierto blog ahí ¿Cómo no va a caber 20 lingotes? Si caben dos sacos de arroz Sí, puede caber 20 lingotes Claro Además, ¿quién lo va a saber? Nosotros lo que les llevemos Eso fue lo que encontramos Claro Porque vamos a dejar que la más rigol se lo coja a todos Además una muchacha se trajo un celular Porque yo no me puedo tirar 30 lingotes Claro Claro Vamos a la obra ¿Ya hicieron su reunión? Sí, señor Estamos prestos, listos para buscar ese tesoro Estamos preparados para buscar ese tesoro Sí, señor Y eso sí, estamos muy contentos Y dispuestos a servir Y no le da la gracia al general Gracias por esa misión Yo sé que el general se va a sentir muy orgulloso de ustedes Y nosotros, porque él confía en nosotros Y nosotros somos serios Y donde él tenga su caballo Ahí no le vamos a mudar al lado Vamos a tener ese lingote Bueno Bueno Vamos a trabajar Vamos No, no Lo único es que vamos a necesitar picos Y palas Para entonces El gordo que vaya acabando con el pico Y el que vaya con la pala Y yo diciéndole decir Denle para adelante Ajá 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 No, no No, no No, no No, no No, no No, no Yo voy a perder la idea Ah, está bien Un foco Un foco Un foco Por si se no hace de noche al usar el hoyo y encontrar ese tesoro. No, de noche se le va a hacer. Todos los días casi se le va a hacer de noche. Sí, porque hay mucho oro. Sí, sí, claro. Pero hay oro en dólares, cuidado, ¿está en dinero efectivo? Pues mejor si está en dinero efectivo, en libre esterlina. Eso no está ni en dinero efectivo, ni en oro, ni en libre esterlina. Oiga, eso no te cheque los a cambio. Sí, cheque mucho menos. Pero ustedes, es que ustedes son idiotas. Si yo lo traigo a ustedes a una selva, ¿a qué? ¿A buscar oro? Un tesoro, te digo yo, un tesoro. Con esa boca que se la ha de comer el guacalito. O se la ha de romper la mujer. Señores. Señores. Nosotros, el jefe, el general me mandó aquí a buscar a Jason. ¿Ustedes saben cuál es Jason? El de la película, ¿verdad? ¿Qué? Sí. Los asesinos que no pueden dar una mano a nadie, que en daño, que sea la mocha. Sí, el que anda siempre con un mallete a morar. Que no le gusta ver a nadie entero. No. ¿Verdad, tú? Dígame. Yo no ando viendo películas, yo me meto en la cocina y... ¿Ah, qué? Jason es un asesino que tiene una máscara porque él le debe acuerdos. Él se pone una máscara para matar. Sí, entonces la máscara nada más tiene hoyito, para que la sangre ni lo chispee. Sí. Entonces él tiene un machete. Hasta él le da asco ver la sangre, pero se pone una máscara así. Él tiene un machete. Lo primero que él va a hacer es saludarlo. ¿Cómo está usted? Cuando usted le da la mano, le mocha el brazo. ¿Cómo se lo lleva? Madu. Dígame, señor. Ya yo estoy de pensión. Y me quedan dos días. Si no te quiero. Yo me voy de aquí. ¿Cómo de acá? Usted me dice que está de pensión. Claro. ¿En qué año fue que usted se enganchó? 37. 37. Hablo que usted está solo. ¿Qué es lo mío? ¿Qué es lo mío? Si usted no oyó, ya hace su problema. ¿Qué es lo mío? 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 Eso está claro. Eso lo entiende cualquier cosa. Mire, comando, y nosotros nos solidarizamos con él. El Gordo en verdad no puede estar en esa vecindosa. No, no, no. Sí. Vamos a llevarlo. Sí. Lo llevamos a su casa. Lo repenimos y volvemos después. No, ya estamos aquí. Ya estamos aquí. No. Además, el nuevo código dice que usted tiene que, usted le cabe en pensión en, después de ocho años, usted lo que tiene son cuatro ustedes. Sí. Le quedan cuatro más. ¿Y el código no pueden borrar ese chico? No. Y además, si usted no cumple con esta misión, usted va a pasar la Navidad preso. Ah, pero ya, lo que falta son tres meses para la Navidad. ¿Estoy preso? ¿Estoy presto? Sí. Sí, sí, sí. ¿Usted es preso? ¿Usted es preso aquí hasta la Navidad del 2025? No, suélteme. Pues entonces, vamos a buscar a Jason. Pero comando. Dígame. ¿Ustedes tienen miedo? ¿Tienen miedo? No, no. No, no. Bueno, pero de todo modo, como usted va a estar al frente del dirigiendo, vamos. Yo no voy para donde. Yo me voy. Ustedes se quedan aquí, así que búsquenme a Jason, que es un tesoro para el jefe de la policía, si se lo llevan para llegar. Pero, comando. Comando. Bebe, bebe, que está un hombre. Gordo. Gordo, oye lo que vamos a hacer. Sí, ve. Nosotros vamos a ir atrás de ti. Pero y por qué siempre yo alante. Porque tú aguantas más, mamá, ese tazo. Tú aguantas más que nosotros. Sí. Entonces, cuando nosotros vemos, nosotros vamos a ir como a tres kilómetros detrás de ti. Sí. Y en lo que él te va dando, tú vas así, mira, y esconde la cara. Tú no la preguntas. Oye, oye. Cuando él te está dando, tú vas así, esconde la cara. Para que no te den la boca. Para que con la boca, es que tú me vas a decir. Tú vas a decir. ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Alto ahí, alto ahí! ¡Alto ahí! ¿Quiénes son ustedes? ¿Cómo que quiénes somos ustedes? ¿Quiénes son ustedes? ¿Y usted quién es? Yo soy el guardabocas de aquí. ¿Y ustedes son guardias? No, nosotros somos las nueve escuelas. Con los lunáticos. Con los lunáticos de bolivita. ¿Eh? Pero son los lunáticos. Mira, el ques, ques. Encima del ques, ques, ques. ¿Y somos los lunáticos? Hermano, ¿usted qué? ¿Usted es guardia? Yo soy el guardabocas. ¿Y qué hay aquí de guarda? ¿Quiénes? Se va a robar una mata. Usted es una botella lo que usted tiene. ¡No, hey! Este es mi trabajo. ¿Qué guardiabocas? Este es mi trabajo. ¿1300? Cada 32 días. Son guardabocas. Y cuando usted va a obtener huevos, ¿qué dónde usted los guardó? Sí. ¿Qué ustedes buscan aquí? Andamos buscando una vaina. Es secreto de Estado. Que no podemos estar divulgando. Sí, es un tesoro. Sí. Ustedes andan buscando una vaina. ¿Dónde está el permiso? ¿Puede buscar eso aquí? Ah, el permiso. ¿Aquí tiene un permiso? ¿Aquí no puede venir así? Pero se lo estamos diciendo a usted. No, pero ¿y el permiso? ¿El descrito? ¿Dónde está? ¿Búscalo ahí en el acto? ¿Usted sabe lo que es el acto? No, yo no sé de nada de eso. Yo lo que sé aquí es de Mato. Señor, ese señor vino aquí. Quiquitito aquí. Usted nunca ha bajado a la tierra. Mira, nosotros somos, esto es por una orden del gobierno que estamos buscando una cuestión aquí. Bueno, pues si esto es por una orden del gobierno que estamos buscando una vaina aquí, hoy a día lo que le voy a decir. Mira, aquí no se pueden matar a los Julián Chivío. No se puede hacer bulla. No se puede matar a los Julián Chivío. ¿Quién está durmiendo que no se puede hacer bulla? No se puede hacer bulla. No se puede hacer bulla. No se puede hacer bulla. Eso es el secreto del Estado. Perdón. ¿Quién es bulla aquí vivo? Un pajarito que está volando ahí. No se puede matar el viejo de vivo. No se puede matar el viejo de vivo. No se puede hablar duro. Lo vamos a cuidar. Eso sí, porque le tenemos cariño. No se puede hablar duro. No se puede hablar duro. No se puede cobrar aquí. No puede pisar. Usted está pisando la grama. No puede pisar la grama. ¿Y dónde voy a hacer? Cóprame una loza. Sí. Bueno, no puede pisar la grama. No puede pisar la grama. Vaya a donde Luisito, que nos mande pisos para acá. ¿Quién quiere? ¿Y esos zapatos? ¿Usted no puede venir con zapatos? No, ya envidia. Usted está envidiando zapatos. Pero venga, ¿qué es lo único que se puede hacer aquí? Mira, aquí lo único que está permitido es correr. Lo único que está permitido. Ahora bien, ahora bien, cuídense de Jason que anda en el bosque. Ay, yo creo que nos va a asustar porque Jason anda ahí. Señores, pero... Y ahora es que está cumpliendo todo lo que él diga. Que no se puede comer, que no se puede hacer esto, que no se puede matar a Julián Chivillo, que él no se puede moverlo a muere vivo. Pero venga acá, vamos ahora a estar cumpliendo con todo lo que él diga. Pero él dijo que no se puede correr. Que se puede correr. ¿Ah, pues que se puede? Pues vámonos. ¡Vámonos! ¡El reumatismo! ¡El reumatismo! ¡El reumatismo! ¡Gordo, por Dios! ¡Gordo! ¡Gordo! Yo le dije a ustedes que sufren reumatismo, ¿eh? Sí, pero... Tienen que aparecer ese reumatismo ahora, cuando tenemos este problema. ¿Sí? ¿Uno de qué es Jason que anda por ahí? Ay, gordo, caímos en una trampa. Ay, ay. Ahí caímos en una trampa. Yo lo único que les voy a decir lo siguiente a ustedes. No confío mucho en mi azúcar. ¿Y quién tiene que ver eso? Que yo... ¿Por qué es que usted me meten aquí? Es que usted le gusta un lambeo. Usted le gusta un lambeo. Usted vio el helicóptero prendido y se quiso. Pensaba que íbamos a gozar y que íbamos a gozar. Por un supermercado en helicóptero. Miren el problema que estamos ahora. A tener un asesino así. Y le parece que la vaina es peligrosa. Porque el comandante dejó su arma bien. Cuando tú ves que no armaron así. Es porque la cosa no... Ah, bueno. Usted me está... Usted me está... Espérese, espérese. Yo soy parte del bloque de aquí. La seguridad de aquí soy yo. Gordo. Tú puedes llamar un taxi para nosotros. Ayúdanos ahí. Ayúdanos ahí. Es guaya que tú eres. ¿Qué aparento? ¿Qué aparento yo? A mí. Miren, ya lo saben. ¿Qué sabemos qué? Que Jason está aquí en el bosque. A ver. Él me pone cada día más nervioso. Sí. Usted no son militares. Usted no son militares. ¿Y usted? Usted no son militares. ¿Y usted? A usted en la academia no se le dijo que cuando todos estamos unidos nadie no entra. Sí. ¿No le dijeron esto a la cabeza? Me lo dijeron. ¿Eh? ¿Eh? Ahora te vieron con unos machetes. Luchando brazos. ¿Eh? ¿Usted es aquí que le diga la verdad? Sí. A nosotros nos mandaron a morir aquí. La salva de ustedes no tienen el tiro porque yo he probado y esto lo tiro. ¡No! 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 ¡Ay, eso no tiene el tiro! ¡No! 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 ¡No lo jodías con los machetes! ¡No! ¡No! ¡No, tú callado, te ves mejor! ¡Tú estás dando ánimo! ¡Tú estás dando ánimo! ¡Tú me descompusiste los nervios ahora! ¡Lo único que tenía los nervios apuntó era yo! ¡Y dado mira cómo tú me llevas! ¡Ay, señores! ¡Ay, señores! ¡Tenemos que estarme en mosca! ¡Nada! ¡Entonces lo que tenemos que hacer es... ¿De qué forma? ¡Mandamos hacer un recordatorio que quede bien bonito! Hola, si él, si él, a mi hijo. Ay, qué bueno, qué bueno que son guardias. Ay, qué bueno que usted se... ¡Eh! 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 ¡Aquí! No, no. ¡Aquí! Se perdió entre las nubes. Pero, ¿y usted de...? Ya que hizo, lo mató. Pero fue un machetazo que la tiró. No fue un machetazo. Y le dio en la culbina. ¡Ay! Eso no es fácil. ¿Ustedes son los que vienen a ayudar a uno? ¿A uno? ¿A uno? Nosotros somos... ¡Le hablaron más! ¡Nosotros somos los que estamos pidiendo ayuda! Pero usted era mi esperanza. Bueno, usted... Usted nos convertimos en tren y lleno. ¿Y ustedes no son los guardias que mandaron? Éramos, éramos. Bueno, nosotros... Yo que soy militar. Mantenga siempre el honor, por lo menos. Diga que sí, por favor. Sí. ¿Y tú? ¿Y tú? Sí. ¡Hable conmigo, guardia! Sí, déle, guardia. Guardia, yo tenía una siembra de maíz por ahí atrás. Pero yo todavía pensé que fue usted que se me la... Yo pensé que era una gallina. ¡Aaah! Porque esa vatiga está demasiado llena. Miren. Sí, yo hago una... Este, tío, usted debe la pedir. No. No, guardia. Recuerde lo que no enseñaba en la academia. Sí, guardia, todo. Está bien. Dígame, joven. ¿Ustedes han visto a un señor que le dicen que son por ahí? ¡Es eso! ¿Qué? ¿Por qué fue? ¿Por qué contrarrecaja, güey? Es película nada más. ¿El machetero ese? Sí, el machetero. Si ustedes lo ven, no lo saluden. A tres kilómetros. Lo saludan desde tres kilómetros. ¿Y por qué? Oh, pero el señor no puede ver a uno. Ese señor, eso es uno saludándolo y la mano llevá y... No, no, usted está relajando. Sí. ¡Júreme eso! Levanta la mano derecha y júremelo. ¿Por qué? No, 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 la derecha. Eh... Por algo se lo está diciendo. Así que si ustedes lo ven, ni se le acepta. Oye, yo ven. ¡Ay, Dios mío! Cuidado, cuidado. Vete lejos. Vete lejos. Vete lejos. Vete lejos. Gordo, mira. Ay, los nervios no me dejaron. Este hombre no sirve. Tú y yo tenemos que coger el mando de esto. Vete adelante. ¡Qué extraño! ¡Ey! ¿Dónde está? ¡Ey! ¡Ay, pero ya se me lo bloqueó! ¡Ay, ay, ay! ¡Dos compres! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Y mucho más! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Wow! ¡Hola! ¡Hola, muchachas! ¡Hola! ¿Cómo están? Miren, por si acaso ustedes han visto un americano por aquí. ¿Seguro no es para afuera? Sí. ¡Ah, no! Mira, él es bajito, tiene el pelo como largo, tiene una cola. Él no habla muy... no habla español. Habla como... ¡Spanish! ¡Ah! Yo también. Pero esa no es una profesión, hombre joven. ¡Sí! ¡Sí! ¡Son profes... ¡¿Cómo?! ¿Cómo? ¿Cómo es que es joven y qué joven ustedes? ¡Miren! Esa es verdad, porque no es una joven y no. ¡Ah! ¡Ay! ¿Qué ustedes quieren? ¿Y qué ustedes quieren? ¿Qué pasa? ¿Qué dijeron de los hombres? ¿Andan negociando, eh? ¿Y ustedes son policías? Sí, pero no vengan con esa alegría, que los nervios ahora no nos están ayudando. ¿Y de cuántos son ustedes? De la capital. ¿De la capital? ¡Ay, qué chulo! ¡Mira qué fuerte! ¿Y ustedes son casados? ¿Son casados? Sí. ¿Y el gordito? ¿Y los nervios que no? ¡No, no, no! Yo te voy a hallar la mano de estos nervios. Déjame ver, déjame ver, déjame ver. ¡Ay, pero está fuerte de verdad! ¡Déjame ver! ¡Ay, qué fuerte! ¿Por qué hay? ¡Ay, qué fuerte! ¡Ay, qué fuerte! ¡Ay, qué fuerte! ¡Ay, qué fuerte! ¡Mira lo que vamos a hacer, muchacha! Ahora mismo nosotros no prometemos comprarle el producto a ustedes, porque no hacemos nada. ¡No, pero...! ¡Oigan, me han fiado! ¡No, yo lo fío, mi producto, yo lo fío! ¡Oiganme! Ustedes se están confundiendo, porque nosotros no estamos vendiendo nada. ¡No, se ve, no! ¡Y entonces! Se ve que no es regalándolos. ¡Y qué dice este gordo! ¡Ah! ¡Mira, no es brome mucho al gordo! ¡Ese es coqueto! ¿Y entonces a ustedes se les perdió un americano? ¡Oh, un americano! ¿Andaban haciendo turismo interno? ¡Ajá! ¡Muy interno! ¡Ah! Y estábamos con él y nada, aquí en el bosque, y nos perdió, pero tenemos la seguridad de que lo vamos a encontrar. ¡Ah! Y ustedes, ¿qué hacen por nosotros? Pero, pero, en lo que aparece, en lo que aparece, podemos... Espérate, espérate, espérate. Ay, parece que están por nosotros. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué es el mío? ¿Qué es el mío? ¿El mío es el mío? ¡Oigan, es el supuesto! El gorgo es el tuyo, mi amor. ¡Es el supuesto! ¡Besito, es besito! ¡Oyeme! Un besito a mí tiene que pagarme. Sí, a mí también. ¡Amor! ¿Qué? ¡No, eso es el gorgo! ¡No, eso es el gorgo! ¡No, eso es el gorgo! ¡Tengo un dinero alante, mi amor! ¡Oyeme! ¡Besito, besito! ¡Míramo! ¡Ay, qué, qué! ¡Pero, óyeme! ¡Oiganme! ¡Vamos de aclarar! ¡Ustedes me dan un mil a mil y quinientos y quinientos! ¡Eh! ¡Eh! ¡No, no! ¡Chacha! ¡Mira! ¡Chacha! ¡Pérate! ¡Chacha! ¡Pero, ¿qué fue? ¡Chacha! ¡Chacha! ¡Chao, cha, cha! ¡Eva, cha, cha! ¡Chao, chapeadora! ¡Ay, pues, ¿qué fue chapeadora? ¡Chacha! ¡No! ¡Ay, qué! ¡Ay! ¡Ay! Tú crees que nosotros te tenemos miedo. ¡Eh! ¡A favor, dame un autógrafo! Déjame traerme una foto contigo para subirla para YouTube. ¡Es lo que yo te voy a decir! ¡Ustedes se han creditado! ¡El cuerpo está desquepicando, hombre! ¡Pero con nosotros no te sale! ¡Nosotros es morita no aquí! ¡Y de suciarte ese machete de sangre! ¡No vamos a ir aquí allí! ¡Aqueroso! ¡Perdóname, don Jason, que fue que lo no yo lo trajo! ¡Ay, gracias, gordo! ¡Gracias, gordo! ¡Aplausos! 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 ¡O fue que murió de miedo! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Señor! 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 ¡Aplausos! ¡No, no! ¡No nos tiran ponele! ¡Oiga, oiga lo que vamos a hacer! ¡Oiga lo que vamos a hacer! ¡Mira! ¡Lo que tenemos que hacer es llamar allá a la institución para que nos manden una ambulancia, le decimos lo que está pasando, le decimos que aquí están matando gente, que Jason ya mató un Americano... ¿Quién sabe que debe de haber? Le decimos aquí hay un Americano muerto. ¡Sí, sí, sí! ¡El 회şoremos va personales y recogen sus muertos! ¡Claro! ¡Esto debe aceptar... ¡Pero si tú quieres vamos a... Nosotros los vamos a enterrar, vamos a enterrarlo y nos llevamos a la embajada. Sí, 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 porque están bien y todo. Vamos a ayudar en algo, vamos a ayudarlo. Ahora, hay que llamar rápido, señores, y así ellos nos cogen a nosotros como héroes. Sí, 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 no, no, vamos a ayudar, vamos a ayudar. Ya se lo llevó Jason, Jason se nos adelantó, se nos adelantó Jason. Señores, estoy de acuerdo que corramos ahora, no nos quedemos aquí total, estos armas no tienen barra, ¿para qué que caigamos eso? Pero azuta, azuta, al que tú ve el coqueto de la mano, tú te mandas, vamos a esperar, vamos a esperar que caiga la tardecita, pues cuando viene a ver Jason, no ve de noche, es como la lechuza. Sí, sí. Entonces, ahí aprovechamos y tú te le tiras encima y tú lo matas. Porque mira, entonces, ¿qué? Yo, 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 yo te le tiro a los dos. Porque tú pesas más, cariño, es por eso. Y cuando tú te le tiras encima, tú vas a hacer un hoyo. Y él, mira, ahí mismo mi mamá. Y volvió y lo trajo del bajo. ¿No lo aguantó? No lo aguantó. Ahora que estaba podrido. Espera, déjame llamar al jefe. Llama, llama, llama. Llama, llama. Llama, llama. Con ímpetu, con ímpetu. Recluta. Y yo quiero hablar con el general. Ah, sí, póngame el sargento. Y yo quiero hablar con el general. ¿Sale esto? A ver si usted me puede pasar al general. Ah, se me va a poner un teniente. Ah, bueno. Aló, teniente. Que necesito comentarle algo al general de lo que está pasando. Me va a poner un mayor. Ah. Mayor. Que necesito comunicarme con el general. Me va a poner un coronel. Ah, bueno. No lo vas a matar. Pero, pero. Es el horror, hermano. Coronel. General. Mire, aquí han matado gente sin compasión. Y mamacita. Aquí no hay donde pisar. Así todos los que hayan muerto. Sí, sí. ¿Usted se acuerda que nosotros éramos 200? Nada más quedamos tres. Sí. Jason no ha matado a todos. No ha matado a las tres. Y los tres que quedamos estamos por la mitad. Yo estoy hablando cualquiera que cree que es un caos. Y es un chao que yo toco. Sí. Jason me llevó medio. ¿Ya? Si ustedes quieren. Báganme medio suelva. Quieren que nos manden a la marina de guerra. Que nos manden a buscar con medio pasaje. Oh, Jason. ¿Me crees que es un hijo de sí? Sí. Y eso va a estar dando. Ese hombre me ha dado. Él comenzó dándome planazos. Según yo me resiste a decir. Mira, yo soy un guardia. Me dio. Me mochó. Él quiere vivir con nosotros. Sí. Espérate. ¿Por qué se acuerda del gordo? Esto está flaquísimo. Él se lo lleva como cortan en los supermercados la carne. Sí. Para meterlo como churracos. Como churracos. Sí. No, no. Había un americano. Mire. El americano es la que le cambia de color cada vez que le dan. Sí. Ahora lo último que hizo fue que le tapó la cara al americano. Sí, sí. Para que la boca no le ande. Sí. Si usted quiere. No por nosotros, no. Mándame un helicóptero amplio para que se lleven sus americanos. Sí. Y nosotros acompañamos a los bajos. Que quepan muchos muertos. Sí. O sea, mandan unos gratis. O sea, ya usted sabe. Pero yo lo que quisiera encontrar en talla y eso, ¿por qué le abusa a ese americano? Porque son gente de eso. Ah, ah. Nada más porque vio a ese americano. Sí, no ve, ¿verdad? Sí, señor. Ah, pero a nosotros no. A nosotros. Sí, sí, yo sé. ¿Y tú no sabes la historia del gay? ¿Tú sabes qué fue lo que pasó? Sí, yo no sé. ¿Tú sabes qué fue lo que pasó con él? Hoy la madre no fue el que lo ajojo. Porque él es pájaro. Sí, sí. Él le salió mayor pájaro y la madre. ¡Ey, desgraciado! ¡Ve a bañar! ¡Ey, uuup! Y lo ajojo. Entonces, pero le cogió cariño a la madre que cada vez que le hablan de la madre. Y una vez el pájaro le va a llorar. Sí, porque como que él, como que le da nostalgia a su madre. Y nada más que él le dijo, Jason, mira tu madre. Y una vez que le hace así que le menciona a la madre, él baja el machete. ¡Tu madre, Jason! Ah, pues ya sabemos por lo menos dónde dominarlo. ¡Claaaah! Pero yo quisiera verlo normal, yo entrarle a ti. No, a los panos. Pa' que él vea los con hombres. ¿Por qué él vive? No, pero me lo van a dejar a mí. ¿A ti? Porque te vamos rifándolo. Ah, bueno, eso es una rifa. Nosotros vamos rifándolo. Eso será por rifa. Opeño, tú sabes lo que estás hablando. ¡Claro, claro, claro! Esa es la historia. Sí, sí, es la historia. Sí. No, desde que yo lo haya, yo mismo le entro, yo mismo. Sí, no, no, porque ¿cuál es el miedo? Yo no sé, yo no sé. Yo no sé. ¿Cuál es el miedo? ¿Por qué, Pedro? ¿En qué año murió él? Hace rato, primero, él está muerto primero que nosotros. Sí, él está muerto. Jason, te llama tu mamá. ¡Ay, tú ves! ¡Ay, mira, me lloraste! ¡Ay, vangazo! Cualquiera te da cuatro planazos. Es que, ¿le pusiste a la mamá? Sí. ¿Para eso que está gritando? Tu mamá te está dando tu moche. Te va dando los minutos. ¡Ah, joder! Encima que hay con mena. Ya yo no corro más, ya. Ya yo no corro más. Bueno, pero aquí no hay más para correr. Ya aquí hemos corrido todo lo que, todo lo que teníamos que correr. Ya nosotros conocemos esto, todo. Y tengo hambre. Tengo hambre. ¿Y qué tú quieres? ¿Qué te pido? ¿Va a salir el menú para que te pida algo? ¡Ey, ey, ey! Pero me hagas. ¿Y qué fue lo que hablamos ahorita? Pero escuché que a ti, Jason, no te haya. Ah, lo que pasa es que yo vivo. ¿Tú eres de casita que está allá arriba? ¿Aquí ya sí? Sí, ahí que yo vivo. Cuando yo estoy aquí, está acotado. ¿Ah, pues le tomaría hijo? No, aparte lo veo nomás cuando estamos juntos. Amigo, yo le dije que aquí no se puede obrar. ¿Ustedes no le leen el manual ahorita cuando yo vine? Mire, aquí no se puede comer. Oye, yo ni los pantalones me quité. Es mi propiedad. No, pero yo lo veo que te caí. Es mi propiedad. No, no, no. No, pero venga acá. Yo le leí ahorita el manual. No se puede. Aquí no se puede mía. No se puede comer. No se puede hablar duro. No se puede bocear. No se puede matar los guerreros chiles. Carame, me tocaste. No, no, no. ¿No se puede comerte qué? ¡De gracia! ¡No, gordo! ¿Qué pasa? ¿A él no le pueden hablar de comer? ¿Qué pasa? Gordo, tranquilo. ¿Cómo que no se puede comer? Tranquilo, que cuando uno vive huyendo aquí, estoy cansado de correr. Cuando tiene hambre, te pude como el ingredido del Puma. Tranquilo. 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 Yo le digo que se cuidara aquí en el bosque. Gordo. Mejor. Le digo una cosa. Me voy. Cuídense, gordo. Cuídense de Jason. ¿Por qué es que él tiene que recortárselo a uno? Yo no estaba ni pensando en eso. Ay, no, ay, no. ¿Cómo va? ¿Cómo va el asunto? ¿Cómo le dices? ¿Todo? Sí, sí. ¿Cómo? ¿Está bien con nosotros? Muy bien. Ay, tiene así un estirito ahí que, eh, venga. No, pues yo no le puse bala a eso, no. Pues mira con la carita limpia que él lo dice. No, no. ¿Y qué tú quieres? ¿Que nos embrujemos los puños con Jason el armado y nosotros el armado? Yo no sé, el jefe lo quiere vivo. Entonces, yo le pongo bala a eso. ¿Vivo? Sí. Ah, pero entonces, aunque nosotros lo llevemos, no lo va a querer. Es porque si eso va hace rato que se murió. ¿Quién? El Jason ese aquí no andaba un rato. Ay, cojo. Bueno, él lo quiere vivo y quiere que usted lo llevemos esta tarde. ¿Y usted no está en la capital allá? ¿En la capital? No, yo también en el bosque que está allí. El vecino bosque que está allí. Ay, la fritura que está trabajando, gordo. Él asando ratón y pendejando. Y en dos ratas vivo yo y culebras y de todo. Bueno, pues nada, vamos a ver si alcanzamos ese tipo y lo agarramos y nos lo llevamos. Sí, yo me quiero. Yo lo que quiero es agarrarlo. Vaya prendiendo el helicóptero. No, yo me voy a encerrar otra vez y cuando ustedes lo agaren me llevamos. No hay problema. No hay problema. ¿Y no traemos una cadena? Porque en la película lo dije, lo amarran con una cadena. Él se come la cadena. Él es el que va a lo engañado. Diciéndole que se sacó un prego. ¿Eso? Eso es lo único que tú quieres. Tira foto y tiras foto. ¿Puede foto? Te tienes harta ya. ¿Puede foto en esta? Ah, ¿por encontrar el americano? Sí, lo encontramos. Pero, madre, no. Ven, tira la foto esta ya, tírala. Pero es el abuelo de Yorhuasi. Ven, ven, amor, ven, amor. El viejo de la vena cuaque. Vamos a traer una foto con él porque es que no hace más nada. ¿Puede foto en esta? Otra posición. Vamos, ven. Sí, sí, sí. ¿Cómo así? Sí. ¡Pónganse! Pero ya tiene la foto. Decid, wikis. Pero ven acá. Wiki. Wiki. ¿Qué va, no? Ay, la verdad. Él es feliz con eso. Él es feliz. Señores, él no hace más nada. Me ha metido la foto y ya fue alto. Me tienes harta con todo lo que me ha dado ya. Andrejo, come in here. Come in here. No, 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 Juanjo. Deja esa foto, ven acá. Deja que te llame. Mira, 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 gringo, americano. En la vida, yo no sé si tú conoces a la dominicana, que en la vida, no solo de fotos vive una mujer. Sí. Primero americano que lleve, porque ellos son limpios, ¿no? Sí, sí. Hay un sinónimo. Gringo. Pero dime tú, ¿qué puede hacer eso? Sí, no, no. Aunque eso... Yo venía aquí a tomar fotos, gustame de naturaleza. Aunque eso tenga apetito. A ver, en inglés. Oye, yo le digo a él, americano, dame un besito y déjame una papeleta de dos mil. Y una foto. Americano, tal cosa, y me da veinte mil. O sea, ¿qué llamo con todos esos cuartos si él no puede resolver bien? O sea, ustedes no conocen a la dominicana, ¿verdad? Sí. Y uno aquí en este momento. Gringo. Lo voy a hacer crazy. Gringo. No. Él habla un poco español. Gringo. Yo, Sanse, no hay más como ustedes. Gringo, you, you tiene que son petation. Son petation. Yes, son petation. Chulit y mameo. Ah, claro. Para ir al fuerza. Ah, pero él es indio, ¿no? Él no americano, él es indio. Ah, es que este es el último de los mohicanos. Dime cada uno de los abodinos. ¿Qué es lo que tú quieres proponer? Dar dinero para que... No, no, nosotros somos pájaros. No, no, no. Dígale a ellos, yo no sé, yo no les bacho a viejos, no. Dar dinero para que ustedes se la coman a ella. Pues yo no puedo. ¡Ah! El gringo dijo que él no va a pagar para que nosotros nos comamos las mujeres. ¿Cómo? ¿Dale esta fantasía que tienen estos gringos? ¿Cuánto hay para eso? Porque yo soy caro. Oye. Oye, ella está recogiendo hojas. Oye, ¿cuánto hay? Oye, oye. Yo dar 500 pesos a la rubia. ¿Los 500 pesos a dónde? Dólares. Ah, no, no me hables de trato de peso a mí. Peso americano. Ah, bueno. Dólares, 500. Ajá, está bien, muy bien. ¿500 por la rubia? 500 por la... Ajá. ¿Y por la otra? ¿La del medio? ¿Medio dólar por la vieja? No, no, no. No, 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 no. Ah, no. ¿Qué vas a contar? ¿Tú quieres que... No, no, no. ¿Tú tienes que dar un dinero? ¿Qué? ¿Un dinero sucio? Pero que pase de ahí ni yo. ¡Ey, de ser rápido, de ser rápido! ¡No, pero ya no! ¿Y por qué es la que más tiene volumen? ¡No! Está bien, por la vieja. Dar tres dólares en una foto. No, 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 no. No, no, no. Digo, tú no le puedes subir algo para... Tú le puedes poner 600 dólares, aunque sea. ¿600? 600. ¿Sí? ¿No? Sí. Sí. No, no, te lo haces también. ¿Y eso? ¿Para lo cual? ¿Y entonces? No, la cuenta yo depositar el dinero a ustedes en la cuenta. ¿Cómo cuenta? ¿Y si eso viene y no mata? ¿De qué cuenta? No, pues yo... Nadie va a contar eso. Ya, no, no, no. Depositar dinero para que ustedes... ¿Está bien? Va, que se la coman. ¿Vas, rubia? ¿Y yo? ¿Verdad y yo? La tres. ¿Y yo? Espérenos, atrás de aquella matita que está allá. ¿La tres? La tres. ¿Y con quién yo votaré? No, 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 con el mundo. No, con quien yo. Yo bajo cualquiera. No, no, mucho gusto, cualquiera. Sí, sí. ¡No, no, no, no! Ahí voy yo, en suave. Eso se duerme. Tienen que comérsela. Sí, claro, claro. ¡Ven, go, go! ¡Vamos a ganar dinero! ¡Vamos a ganar dinero! ¡Cómanlo! Tenemos que comérsela. ¡Cómanla! ¿Estás de naturaleza? Americano Yo pensaba que estaba en la cabaña A usted, a su gimnasia Nosotros somos gente seria No tienen que pagarnos un centavo Mira, te la luciste ahí No, 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 no Pero yo ofrecer dinero, ¿por qué yo no pago el dinero? No, no debe A nosotros no tienen que dárselo Dáselo a Jason, que él se la comió